Música Es medicina el rey, es medicina el rey Pa' los dolores que afectan con tu mano Que recetamos la truna y levantan salos Todo el remedio mejor, todo el remedio ideal Es el oír a la truna, a la truna, a mi truna cantar La que domina es medicina Pues es la truna de la folga, antes de avanzar Los estudiantes de medicina Los maldicones, los más cachondos de la ciudad Clinc, 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 clinc Clic, clinc, clinc, clinc Clic, clinc, clinc, clinc Que recetamos Todo el remedio ideal Es el oír a la truna, a la truna, a mi truna cantar La que domina es medicina Pues es la truna de la folga, antes de avanzar Los maldicones, los más cachondos de la ciudad Cuéntanos qué pasaba en aquella época, de dónde surgió la iniciativa, si alguno de los fundadores proveniendo de Trastuna, dinos cosas. Pues, como bien has dicho, empezó la Facultad de Medicina, todos los que nos matriculamos íbamos con la ilusión de ser médicos y nos encontramos que nos encasquetaron un primer curso selectivo, que no se diferenciaba en nada del selectivo de ciencias. Las matemáticas se llamaban biomatemáticas, la física se llamaba biofísica, la química era bioquímica, a todas las refusiones delante de la palabra bio y arreglado. Y los profesores, todos, eran los profesores de la Facultad de Ciencias. Entonces, lógicamente, pasamos el curso estudiando integrales, derivadas y demás cosas de aquellas, estábamos amosísimos. Y entonces, pues, hablando y tal, oye, pues mira qué tal, y surgió la idea de hacer una cuna. Pues bueno, pues sí, de esas cosas que se hablan, se pierde la idea, vuelve otra vez, total, casi a unos cuantos, y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo de la cuna, y empezamos, pusimos unos cartelitos allí por los pasillos del viejo y ya desaparecido hospital provincial, pidiendo instrumentistas, y nos reunimos, pues unos cuantos, que sabían rascar, porque tocar era poco, sabían rascar las guitarras. Y por las tardes nos íbamos allá al patio del edificio de facultad, y íbamos tocando, íbamos cubriendo, aprendiendo las letras, ninguno sabíamos una sola palabra de música, todo era de oído y de oreja. Y empezamos a ir por aquello. Se dio una orden de caza, búsqueda de captura de alguno que supiera tocar una bandurria o un laú, al final se consiguieron que aparecían algunos, y ya pues, pues fuimos saliendo. Saliendo al patio de la facultad, porque claro, a la calle no podíamos salir de ninguna manera. Entre otras razones, porque para salir a la calle a ver aquí vestidos de tunos y no teníamos ropa. Yo soy Esteban, soy uno de los tunos fundadores. De la tuna B. De la tuna de medicina de Murcia. Sí. Entonces, yo recuerdo que en el salón de actos del hospital viejo, al muy poquito de empezar el curso, subió uno que venía de Granada, que ya había empezado medicina allí, Mariano Sancho Rubano, y subió al estrado y comentó que si había gente que supiera tocar algún instrumento de cuerda, tal, pues que se lo dijéramos a ver si formábamos una cura. Y entonces, con los 15 o 20 que teníamos esa idea de tocar algo, pues, pues yo, pues yo, pues yo, y volvamos a la tuna, que se inició a primeros de griezo, en el año 69. Y los primeros ensayos, pues si esto fue a lo mejor el 15 o el 20 de septiembre, pues a lo mejor los primeros ensayos fueron a mediados de octubre. Aproximadamente, mientras nos juntamos, nos reunimos, nos pusimos de acuerdo, y así empezó la tuna. Muy bueno, soy el pez fundador de la tuna de medicina de Murcia. La tuna de medicina de Murcia la fundamos siete u ocho desaprensivos en el año de gloria de nuestro señor, de 1969, fecha exacta, dada mi carencia neuronal, no la recuerdo con exactitud. Pudiera ser, pudiera ser, mes de octubre, fiesta del Pilar, noviembre, los muertos, los santos, la Candelaria San Blas. Es posible, es posible. Antes de que acabara el año de gracia del año 69, la tuna ya estaba formada, por eso seis, siete u ocho desarrapados de aquel entonces. Desde entonces perdura hasta la actualidad. Cuando ya estábamos un poquito curidos, eso quiere decir que en medio medio no sabíamos cinco o seis canciones, pues me enteré por casualidad de que la tuna de ingenieros técnicos industriales de Cartagena iba a renovar el vestuario. Me puse en contacto con ellos y entonces pues nos accedían a vendernos, me parece recordar, no, que se eran doce o catorce trajes por tres mil pesetas. Tenía pesetas del año 69. Era bien, pero bueno, lógicamente no las teníamos. Pues nada, se organizó una lotería, se organizaron rifas, se concesionaron unas bufandas universitarias de medicina de lana, de dos metros de larga, imaginaros, no sean bufandas de lana de dos metros. Pero bueno, era en aquella época que estaba de moda lo de las bufandas universitarias. Y ya cuando seguimos recordando aquel dinero, nos fuimos a Cartagena, nos trajimos los doce o catorce fardos con los trajes y nos reunimos en las oficinas que tenía el desaparecido Seu en la plaza de Santo Domino. Y allí, unos dentro y otros fuera, pues empezamos a desviar los fardos, y fuera merecieron la calle, a desviar los fardos, sacar las ropas y probándolas a ver qué ropa le venía bien a quién. Hubo unos que tuvieron la suerte de que se entró toda la primera, otros hubo de cambiar la chupa de uno con los pantalones del otro porque una talla era diferente, al final nos abocamos. Bueno, pues ya estamos vestidos, ya tenemos ropa, ya tenemos capas, ya podemos salir a la calle. Y salimos. Salimos con la consigna de cantar muy fuerte, que no se oigan los instrumentos. Porque claro, a aquello le faltaba todavía mucho pulimento. Pero bueno, ya se salió a la calle, la novedad, la tuna de medicina sale a la calle, tal. Eso atraía gente y atrajo gente. Ya cuando vieron que estábamos en la calle, pues ya fueron apareciendo más que estaban remisos, ya se fue más gente queriendo unirse. ¿Cómo fue que se gestaron las primeras becas y el primer escudo de la tuna de la facultad de medicina de la Universidad de Murcia? La tuna, lógicamente, ya tenía los trajes que le habían comprado a los compañeros de Cartagena. Había que ponerse las becas. Como ya he dicho varias veces, no teníamos un dudo nada. Pues había que pedir una colaboración. Pues en aquella época el corte inglés estaba prácticamente recién inaugurado. Era muy distinto al corte inglés de hoy, parecía para lo que había un mercadito, lo que no se necesita, mucho puestecito, saldría cosas ahí muy variadas, no estaba tan selecto como está ahora. El personal, lógicamente, nuevo, con las órdenes distintas de agradar al cliente lo que le pudiera, lo que hiciera, faltaba, un poco menor que entraba, que decía, quiero encontrar el que tenía la zona de la bota, no se la caer y para llevarse el sobrero, lo que va a hacer, lo que va a hacer, lo que va a hacer, lo que va a hacer. Y entonces, pues me fui al jefe del departamento de tejidos y le dije, mire usted, soy el jefe de la tuna de medicina, no tenemos un duro partido por la mitad y nos hace falta el centro amarillo para las becas. Las becas, y eso me... Digo, mire usted, las becas es esa cosa amarilla que llevamos puesta aquí delante para saber cada uno de que va a entrar. Ah, pues bueno, mire usted, yo también me llamó al jefe de... de planta o tal, este llamó al director, el director hizo la gracia en gracia a la petición y dijo que nada, que todos los metros de teutro amarillo que ofrecieran la bota. El hombre cogió las tijeras, escribió allí el rollo de teutro amarillo y empezó a cortar tiras de teutro y nos sirvió de becas y nos ayudó a la tijera. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Y ya tenemos las becas, pero no hace falta el escudo. Escudos, pues había que aportarlo, ¿vale? Entonces, en el antiguo y ya desaparecido local de Beseo, donde nos habíamos... ¿Vestido? Vestido. Tenían allí cajas de unos pequeños escuditos de tela, seriglaciados, que eran el escudo del club de cultivo universitario. En aquella época, CEUS, el estudio español, el sindicato de estudiantes universitarios, el sindicato de estudiantes universitarios, era el que gestionaba todo lo que había, el sindicato de estudiantes, el que gestionaba todo lo que había, el que gestionaba todo lo que había en la universidad, entre los deportes. Y con lo que también tenían escudos para la vida. Bueno, aquí el problema, nos apropiamos de unas cuantas docenas de aquí los escuditos, y entre el amigo Estebanoff. Otro más que me parece recordar que era Emilio, que era de Emilio, y otro que no me acuerdo quién era, lo pasamos una noche entera con unas tijeritas recortando en el pietro amarillo de las becas, trocitos, el garrote y la culebrita, pintando la culebrita de verde, y después pegando con pegamento, eso encima del escudito del Seúl. Al día siguiente, o durosísimo, nos llevamos a aquellos escuditos a todos los compañeros, con el encargo de que lo pegaran, lo graparan, lo pusieran, o como fueran, lo pusieran en su lugar con el poniente. ¿Y cómo fue que taparon el nombre del club deportivo del Seúl? Bueno, sí, porque arriba tenía eso, las siglas, pero claro, eso no pegaba el hipocola, pues nada, echamos mano a un club deportivo, un bote de esmalte rojo que teníamos allí en la casa de alguna de las hermanas o madre de alguno de nosotros, no recuerdo, y con aquel esmalte rojo de un yacu, que no había otra cosa, pues le dimos unas pinceladitas encima y aquí quedaba chulísimo la beca amarilla, el escudo que me parece recordar que era blanco, negro y azul, en medio el garrote amarillo y encima una preciosa franja colorada, quedaba precioso, pero era lo que había y con eso había que salir. Bueno, ahora una pregunta, don Carlos, ¿cuántos fundadores hay aquí en la mesa? ¿Dónde? No. Hay cuatro. Hay cuatro. ¿Cabra? ¿Cabra? ¿Cómo se llama don Cabra? Juan Antonio Ramírez. Hay un huete. Un huete. Son cuatro. ¿Se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado la botella del fundador que tiene? Organizamos una fiesta de presentación en el casino de Murcia. Y nada, también se vendieron entradas, no hubo mucho éxito económico, pero mira, nos reunimos todos los turnos, presentamos a la padrina y presentamos al madrino, porque había que diferenciarse en algo de los demás, pues nosotros en vez de padrino y madrina tuvimos madrino y padrina. La madrina se llamaba, era una chica compañera de la facultad, se llamaba Mame, por desgracia no me acuerdo de más vatos de ella, ni sé que ha sido de ella, y el madrino fue el primer delegado de facultad que era Peque Jiménez. Y ya, cuando salimos ya a la calle, salimos aquella, que he denominado antes, acto inaugural de presentación del casino de Murcia, ya íbamos con nuestras becas y con nuestro flamante escudito, recién diseñado y puesto. Enseguida, este mariano nos consiguió un certamen, ir a un certamen en Madrid, que aquello, gracias a la tuna de medicina de Madrid, porque fue en la plaza mayor, gracias a la tuna que subió con nosotros a espaldas, o ayudó por detrás del tenor, que si nos ayudó, que tocaron ellos, porque nosotros, encima de chiquillos, porque éramos unos críos de 18 años, encima, sin haber pertenecido nunca a una tuna. La inexperiencia, los nervios, el miedo que teníamos de enfrentarnos a tanta gente en la plaza mayor de Madrid, en un certamen de tuna con tunas expertas. Gracias a Medicina de Madrid, salimos del paso medio que hay. La medicina era autónoma. Eso ya no sé. Tú lo sabes. Eso ya era conflutense. No sé si sería autónoma o conflutense. Pero gracias a ellos, salimos del apuro, porque vaya, nos colocó el mariano. Y ahí ya llevabais los trajes de segunda mano que le compró Mariano a la tuna de Perito de Cartagena. Exactamente. Eran los trajes de segunda mano que no llevaba roto el pantalón por un lado, lo llevaba roto por siete. Sí. Y así. Y esa fue nuestra primera actuación en público, que aquello fue tremendo, fue casi, casi traumatizante. No, no, pero bien, bien, la puesta en largo de la tuna. Pero fue una buena puesta en largo, sí. Nos curó de espanto. Así me gusta, gracias. Estamos con don Rasputín, fundador de la tuna vecina de Murcia, que nos va a aclarar algún aspecto de aquel primer certamen nacional de tunas que en 1970 fue la puesta en largo de la tuna de medicina de Murcia. ¿Qué recuerdas de aquel entonces? ¿Qué recuerdas de aquel entonces? Pues es el que no tenía la puta idea que le echamos un rostro con mucho cuidado y que salimos a iroslo gracias a la tuna de medicina de la computense de Madrid que nos ayudó al subir al escenario porque si no vamos, tomátenos, porque vosotros ibais muy justitos de ensayos. Tan justitos y no sé si llevábamos dos o tres canciones. Dos o tres canciones mal ensayadas. Mal ensayadas. Y gracias a la tuna vecina de la computense que se subió subió con vosotros al escenario subió con nosotros al escenario y se pusieron detrás detrás de vosotros y realmente la música que podía ver era la de ellos la de los púas y la guitarra de ellos porque seguía en la consigna de aquel entonces de que cantemos que no se oigan los instrumentos que no somos buenos a eso era gracias Don Pez ese famoso viaje de la tuna al certamen nacional de tuna de Madrid de 1970 ¿cómo fuisteis? Fuimos llevados por el autobús de la antigua Diputación Provincial de Murcia que fue cedido por el diputado visitador de aquella época a la tuna de medicina para llevarnos allí. ¿Y hubo alguna anécdota digna de mi moral? Muchas pero no se pueden contar. No se pueden contar. cuando fuimos a Alburquerque en un certamen de tunas que hubo en Badajoz un año después al pasar por Granada el conductor del autobús también de la diputación el autobús paró a preguntarle a un guardia de Urbano que estaba dirigiendo el tráfico que por dónde salíamos hacia Badajoz y entonces uno de la tuna íntimo amigo mío desafortunadamente fallecido Gustavo Moreno se asomó por la ventanilla del conductor y le preguntó al guardia de tráfico oiga por qué lleva usted un orinán en la cabeza excuso decirte que el guardia dijo todo el mundo abajo y a la comisaría y al final aquello se solucionó por del milagro se está vistiendo la huerta de oro rubí y esmeralda como si fuera una novia la hermosa huerta murcia hay sauces arrodillados entre naranjos en flor y en los almendros parece que al amanecer me voy a la risa y a la vuelta de la murcia cachito de cielo que Dios una tarde se dejó caer y de este cachito nació el más bonito el más primoroso y florido verde limoneros que se visten de oro naranjos naranjos que sueñan con marchas de la mañana y el lucerito y el lucerito del alba hoy está traslochado querendo ¿Quién? quiere ver la romería antes antes que la vea el sol que sueña vuelta la tierra murcia cachito de cielo que Dios una tarde se dejó caer Y de este cachito nació el más bonito, el más primoroso y florido vermel. Limoneros verdes que se visten de oro, senderos de rosas se ven cortopié. Limoneros verdes, naranjos que sueñan con marchas luciales, la huerta murciana parece un edén. Parece un edén. Limoneros verdes, naranjos que sueñan con marchas luciales. Limoneros verdes, naranjos que sueñan con marchas luciales. Se persiguió grande y en su desesperación se dio vueltas en el aire y no supo dónde cayó. ¡Cocoroco! 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 ¡Este es el cuento del gallo pelado que saltó la tapa y se queda en pelado! ¡Este es el cuento del gallo pelado que saltó la tapa y se queda en pelado! ¡Cocoroco! 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 Este es el cuento del gallo pelado, que salto a la cama y se queda pelado. Te contesto muy ufano, es cierto que soy chiquito, pero puedo asegurarte que soy un gallo mexicano. Te contesto muy ufano, es cierto que soy chiquito, pero puedo asegurarte que soy un gallo mexicano. Este es el cuento del gallo pelado, que salto a la cama y se queda pelado. La luna es una mujer, y por eso el sol de España anda a querer los vientos. Y después que el sol se acuesta, sale la luna a la calle con andares agitadas. La luna es una mujer, y por eso el sol se acuesta, sale la luna a la calle con andares agitadas. La luna es una mujer, y por eso el sol se acuesta, sale la luna a la calle con andares agitadas. La luna es una mujer, y por eso el sol se acuesta, sale la luna a la calle con andares agitadas. La luna es una mujer, y por eso el sol se acuesta, sale la luna a la calle con andares agitadas. Muchas gracias por este aplauso, también merecido. Paloma mensajera, me trae la piel sufre y dile al amor mío, que aquí me tiene el alma sintiendo. Paloma mensajera, me trae la piel sufre y dile al amor mío. Y a ti me tiene el alma sintiendo, un fuerte dolor, recordándole mucho más que le apoyo. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Paloma mensajera, me trae la piel sufre y dile al amor mío. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Y si es que no me quiere, ni piensa en mí, jamás podré olvidarla. Y esta es la tuna que prefieren mis catedráticos cuando apruebo en junio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! prophet Ven, alegando y murió, que hasta el lecho del río se ha vuelto sufrío, ¿por qué faltas tú? Ven, en mi banda casita, se ha quedado solita, verdad tan triste, me causa dolor. Ven, que mi amor se muere, y mi alma no quiere, preciosa guajina, vivir su amor. Ven, en mi banda casita, se ha quedado solita, verdad tan triste, me causa dolor. Ven, porque mi amor se muere, y mi alma no quiere, preciosa guajina, vivir su amor. Ven, en mi banda casita, se ha quedado solita, verdad tan triste, me causa dolor. Ven, en mi banda casita, se ha quedado solita, verdad tan triste, me causa dolor. Ven, en mi banda casita, se ha quedado solita, verdad tan triste, me causa dolor. Ven, porque mi amor se muere, y mi alma no quiere, preciosa guajina, vivir su amor. ¡Vivir sin tu amor! 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 ¡Viv 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 sin tu amor! ¡Viva! 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 Bueno, la siguiente canción es una... En verdad no la va a dirigir el director de siempre. Con todos vosotros les voy a presentar a Luis Cobos. ¿Luis? ¿Luis? ¿Ha venido Luis? Luis Cobos. El Luis Cobo, José María Íñigo. Un aplauso para Luis. Bueno, con todos ustedes, don Luis, ¿qué canción es la que se quiere que interpretemos? No me la iba a decir. ¿No tú? ¿Carmen? ¿Le viene bien? Bien, bien. Yo te voy a contar una cosa. Yo voy hoy de resaca. Mira, de verdad, me llamó... Me llamó mi... Mi manager. Me dijo, oye, tienes... Tienes por ahí un bolo en la ciudad. Eso que haces tú de mover los brazos y tal. Digo, de director, ¿no? Sí. Es que mi manager es un poco gilipotes. Y entonces... Pues yo, que soy un profesional... Pues me vine allí. Y a esto que voy con el coche... Y me encuentro en la redonda. Y en medio de la redonda... Un tingla montado en cañizo. Venga, tira cerveza, vino... Que ha hecho la carraca. Aparco el coche. Y que me devuelvo a la barra. Y esto que hace nada. Hace media hora, me ha despertado, me ha vestido así de gilipollas. Y estoy aquí para dirigir... A dirigir a unos músicos. Vale, genial. Por lo menos tengo músicos. Y nada... Ya dirigí Bisset. Carmen de Bisset. La canción esa... Yo no sabía ni quién era Bisset, tío. A mí me lo dijo... Me resulta que es famoso. No tenía ni idea. A mí el tío este, el manager... Me manda un mensaje en el móvil y me dice... Me dice... Mira que tienes que dirigir este tema, ¿verdad? Y me lo manda al móvil, ¿no? Al WhatsApp. Y claro... Me veo ahí un archivo... Y yo me creía que era el archivo... Estos típicos que pinchas... Y te sale un negro con un rabo así de grande. Pues claro, digo... No le pincho. No le pincho. Pero al final lo pinché. Me quería verlo yo. Lo pincho y me sale una canción... Una ópera... De dos horas. ¡Dos horas de ópera, tío! Digo, pero... ¿Cómo voy así a ir a un escenario... A currar dos horas, tío? Pero venga ya, por lo que me pagáis. Bueno, la cuestión... Bueno... Bueno... Con todos ustedes... Con todos ustedes... ¡Luis Cobos! ¡Carmen! ¡Dos horas antes! ¡Dos horas! No... ¡Para eso me pagáis! ¡¿O qué pasa?! ¡Dos horas de ópera! Pero yo como... ¡Sus Luis Cobos! ¡Cogí un poquito de aquí... ¡Las llantas! Y lo concentré... Todo en cuatro minutos. ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! Y me paré una pija curra... Se tira a este tío... ¡Dos horas! ¡Pero si en cuatro minutos tiene lo mismo! Pues eso lo he hecho... Además, de hecho... La voy a... La voy a registrar... Un temazo... Mañana... Hay un Pipa ahí... Con una... Casco... Que le he dicho... Digo... Mete este CD pañal en el bando... Que va a triunfar... ¡Carmen! ¡Luis Cobos! Mamá! Compá blatamente así... No... Lo Bailey... ...o per ser... Vamos a contar... Lo necesario... Jobvos... are listo... Con una... Hay un... Un... Volvir... Hors... Al es lo... Lopound... Authority... Te. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado. Cuidado. Cuidaito, 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 cuidaito. El que siempre el suma his... Tu ru ru arara, tu rumar directa Echale salsita, echale salsita A, 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 échale sancito. A, 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 a